El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor aseguró que profundiza las investigaciones sobre la denuncia de la comercialización de zapatos con el timbrado del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, INAVIEN. Hacemos contacto en directo con nuestro compañero Dauri Reyes para ampliar esta y otras informaciones desde la provincia de Sánchez Ramírez. Dauri, ¿qué tal? Bienvenido. Muchísimas gracias. Buenas noches. Iniciamos el compendio de informaciones de la provincia de Sánchez Ramírez con ProConsumidor y precisamente nos encontramos con Eddie Alcántara, quien ya se aproxima su segundo periodo al frente de la institución. Eddie, ¿cómo han respondido ustedes a la demanda tanto del país como de la propia institución? Los resultados están ahí. Nosotros estamos proyectando para el mes de octubre una rendición de cuentas que creo que va a ser tan amplia que la sociedad dominicana va a sentirse más satisfecha de lo que nos ha manifestado a través de las encuestas. Una última pregunta, Eddie. Se han filtrado algunas imágenes de zapatos en algunas tiendas con las suelas del Ministerio de Educación. ¿Ustedes ya tienen ese tema en las manos o tienen algún plan para enfrentar esa situación? Ya nosotros nos comunicamos con el director de línea vía y él le habló al país y también depositó una instancia ante la Procuraduría General de la República para que haga las investigaciones pertinentes e inicie las investigaciones pertinentes con relación a ese tema. Ya ellos tienen entonces en sus manos una solicitud y ellos entonces darán los pasos correspondientes para emitir después algún tipo de información al pueblo dominicano. Nosotros estaremos vigilantes. Si tenemos que participar en algo de esos temas, pues nosotros también lo haremos. Hemos conversado en exclusiva con Eddie Alcántara, director ejecutivo de ProConsumidor en torno a estos temas. Sin embargo, para continuar con este resumen informativo, pasamos en estos momentos con los bomberos dominicanos, quienes al dejar inaugurada una sala digital en el destacamento de bomberos de Cotuí, favorecieron el apoyo que han recibido por parte del gobierno dominicano mediante las reivindicaciones que por largo tiempo reclamaban. Mira, primeramente, los sueldos se han mejorado grandemente porque el presidente de la República a través del ministro en una reunión también en el interior anunciaron que los bomberos de la República Dominicana a partir de ese día ganarían 15 mil pesos todos los rasos y así es. Algunos no se beneficiaron porque ya ganaban 13 mil, 12 mil, 14, pero la mayoría del país se benefició. Ese es el logro mayor que hemos logrado en sueldo. Que sigan aumentándose, si estamos en eso. Pasando con una última información, la Fundación Montilla en Cotuí donó varios ventiladores, así como insumos y otros materiales necesarios al Hospital Inmaculada Concepción de esta ciudad. Dos respiradores artificiales nuevos que hoy le estamos entregando para que la sala de neonatal tenga esos equipos que son los que le salvan vida a los niños recién nacidos. Además, estamos entregando, prometimos entregar una mesa quirúrgica para, para, en vez de dos salas de cirugía, nosotros contribuir a la tercera sala de cirugía. También estamos entregando esa mesa quirúrgica en el día de hoy, igual que mesa de examen, otros equipos, materiales, medicamentos. Nosotros no tenemos ventiladores aquí, pero esto vienen a reforzar en el área del trauma show, lo que son, el área donde llegan esos pacientes accidentados, hay que intubarlos y eso, y vienen a reforzar esta parte. Hasta el momento, estas son las informaciones desde la provincia de Sánchez Ramírez. Retorno con ustedes al estudio. Buenas noches. Bueno, gracias a nuestro compañero Daudi Reyes por este informe.